...central en la pelota, el árbitro central del partido, el señor Vizcarra, que va a dar el silbatazo para que se juegue. Acá se va a venir Guzmán con el tiro centro. ¡Viene Guzmán! ¡Autogol! ¡Me parece, señor Sá! Creo que sí, ¿eh? ¡Gol! 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 ¡Cero! Ahí está el centro de Guzmán. Y sí, es un autogol. Es Arreola, el número 2, el lateral izquierdo. Se levanta buscando ahí la marcación de Nekekaur, que queda delante de él. Parece que va a peinar, no la alcanza. Y el que termina peinando el esférico es Arreola. Nada que hacer para Paz. Y Venado se pone al frente. ¡Lo vi bien, señor Sáenz! ¡A ver en esta! ¡A ver en esta, señor Sáenz! ¡Uy, atención! ¡Sigue viva! ¡Viene el tiro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gol! ¡Nunca la dejó de pelear, nunca la dejó de buscar, señor Eduardo Sáenz, señor Carlos Moreno! ¡Esta es toda, toda de Culito Cruz! ¡Cuatro de los siete goles que ha marcado el equipo de Alabrijes! Los ha convertido Cruz y nunca comete falta. Ahí el error también es del guardameta, que parece ya atenazar el esférico. Finalmente no lo consigue y sigue peleando el 10 hasta la última instancia para conseguir. En realidad en pocos minutos el empate, porque al 26 se marcó el 1 por 0 y antes del 30 está cayendo. Un doctor que salva vidas, o sea, hay cosas más importantes en la vida. ¡Gol! ¡Qué bonito suena! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Neder Calé de Hernández! ¡Pone un gol de otro partido! ¡Un gol de otra galaxia! ¡Un gol que cuelga del ángulo! ¡Un gol que pone esto! ¡Alebrijes dos! ¡Venados uno! es un golazo, el balón ni siquiera se mueve, el efecto la precisión con la que termina pegándola al esférico es imposible, aquí vemos la repetición como le mete todo el empeine, la parte externa nada que hacer para Alcalá es un golazo lo de Caled Medina cuidado en esto ya le elevaron, golazo gooooo 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 ya eran muchos avisos ahora te están haciendo gol en saque de manos ahí te mueven la pelota la devolución de Taquito no parece fuera de juego y bueno, que bien eleva la pelota el globito otra vez muy parado los defensas ves lo que te vengo diciendo, muy parado uno se achica y otro se queda parado totalmente descoordinados sale el arquero y la hace muy bien sí, 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 la hizo muy bien toda la jugada como tal los tres toques desde el saque de manos para que esto sea gol son buenos son buenos el arquero que también brincó una rebanada de jamón Biconis en fin pero bueno, se aplaude el gesto técnico de, de Peralta ¡Fuero! ¡Fuero! El balón a segundo, poste el rebote de cabeza, ¡Palo y afuera! ¡Todo bien! ¡Denaria Chica! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Jugada de rebotes, no cayó en el cabezazo, pero así en el rebote. ¡Vean! ¡Se la pone el contrario! ¡Y pide fuera de lugar todavía! ¡Después dice, ¡Ah, caray, yo se la puse! ¡Ah, caray, yo se la puse! ¡Se empató el partido! ¡Sí, qué error! Terrible error de defensa. Bueno, desde... Defendiendo la pelota aérea muy mal, ¿no? Marrones, porque... Tierra tiene superioridad y le ganan la pelota. El rebate va al palo, no alcanzo a ver quién es. Y en el contrarremate, bueno, es el defensa el que asiste al delantero rival. Increíble. Ahí está, mira. Ahí está. Esa pedía posición adelantada. Era el arquero Gavino. Contra dos. Oportunidad para el corre. Pelota por el centro. Aquí está Moragrega. ¿Qué va a hacer Moragrega? ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Ya de no recibir tantos. ¡Qué disparo! Alex Darío Aguinaga, él corre, toma la ventaja. Es que Vladimir está buscando a quien pasar la pelota Los tres jugadores que estaban acompañándole Automáticamente, bueno, se quedan marcados Entonces dijo, bueno, no tengo más opciones que pegarle al arco Le pego un balazo Sale, como le decían en mi época, un trallazo Y la deja pegadita al poste Nada que hacer, nada que hacer para el gancito Mira la potencia con la que va el balón Desde la izquierda la tiene Cancún Esta es buena, vuelven a levantar la pelota Entraban tres futbolistas Ojo con el control, el disparo, gol Gol De Cancún Esa pelota la manda al fondo de la portería Lo había intentado más Cancún Había estado más cerca de Cancún Ya está ganando Cancún Sí, pero ¿con qué libertad? El 14 Y este 12, Lozano Nunca regresa al 14 Tiene que salir y botarse al centro Y Lozano que tenía que haber estado a la espalda ¿Quién es el 14? De Ribera El Mario Ribera Sí, Mario Ribera Él tiene que salir al centro Pero apenas va, en la pantalla apenas aparece Lozano ¿Qué caramba si se haya abierto? Pero este es un defecto o un problema Recuperó Tlaxcala Otra vez el intento de disparo desde atrás de medio ¡Gol! 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 La educación la tenían Ya lo habían hecho muy mal en el primer tiempo Pero ahorita sí llevaba la potencia, la altura y todo Mira, levantó la vista Perfectamente Y mira dónde estaba el portero Totalmente clareado y totalmente visto Dirían los clásicos Este... ¿Cómo dicen? Este equipo sí entrenó O sea, sí entrenó porque vieron videos y vieron repeticiones Y sabían, ¿no? Como si los demás equipos no entrenaran No, pero este es un mérito absoluto por parte del cuerpo técnico ¡Claro! Este es un mérito por parte del cuerpo técnico Yo creo que sí fue ¿Sí? A ver, ahí, cuidado La vuelve a tener Tlaxcala ¡Qué buena! ¡Cuidado! ¡Cuidado! La definición ¡Gol! ¡Gol! ¡De Coyote! Contó otra vez uno de los hombres que mandó desde el banquillo Jorge Villalpando para saltar al terreno de juego En el segundo tiempo Mucho mejor Tlaxcala en los últimos 45 minutos Y se está llevando una victoria de oro y otra vez el ladrazo Me parece que fue Damián Germán No, 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 perfecto 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 el pase Y la definición No, muy dolorosa la derrota para Cancún Muy dolorosa Muy dolorosa No hay enemigo pequeño del fútbol No hay No están tan confiados por el terreno de juego Enseguros Cuidado que aquí hay contacto ¡Gol! 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 Compe el 0 a 0 Y es por parte de los locales Aquí vemos el centro ¡Qué bien! Sigue la jugada ¡Qué bien! Busca el recorrido Y qué bien el remate La definición Donde no puede hacer absolutamente nada González ¡Qué golazo por parte del Tapatío! Sí, la verdad es que la defensa de Mineros se duerme Se van dos Hacerle el dos contra uno al Tepa González Dejan en total libertad a Mateo Chávez Ni cuenta Se dan de que se suma al ataque Y bueno, llega solo para barrerse Y creo que también se confía además Oscar González A la derecha Va a llegar el centro Donde hay tres esperando el servicio ¡Es el primer gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Dorado! ¡Lo hizo perfecto! ¡Vinplea yola de Puc... De Culiacán No te lo puedo creer Mira cómo está de parado Está haciendo un gran movimiento Mira nada más los de defensa De verdad De verdad Que se regrese caminando Mireles Porque fue terrible Lo que acabamos de ver Ve nada más Y el 17 también ¿Eh? ¿Por qué no cerró antes Robles? No, los dos para llorar Quizás más el que pitea Pero El 17 por qué no cierra Si no tiene marca No se quedará De brazos cruzados Mientras estén Por un gol ¡E diferencia! ¡Que ya no existe! ¡Gol! ¡Buen remate de Zúñiga! La pelota que huele y que viaja Nadie rechaza Zúñiga Le cambia La ruta No corría ni el minuto Una pelota muy pegada a la banda Viene el centro Tres defienden Y dos atacan Increíble la verdad Increíble Palomita la viveza Para el delantero de Tepa Que gana el frente ¿No? Y va muy bien a la pelota El remate es muy bueno Giro muy bien El remate es muy bueno Pero el defensa dormido Dormido Le ganaron muy fácil Y el apoyo va a llegar hasta La zona de Alejandro Rivero Rivero y el servicio Solo, 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 solo ¡De cabeza! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¿Quién sabe? Se fuera de juego Está bravísima la jugada Se requeriría del par Muy buen servicio Yo creo que tirado sí lo habilita Está complicada Está brava la jugada Pero bueno Aquí no hay bate Ya sabemos, ¿no? Exacto El remate es muy bueno Ya con Kike Zedillo Este es Tepa Que manda este centro Al área ¡Aremate! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Flores! Con todo y el vendaje Y lo que esto pueda molestar Además del golpe mismo Del balón sobre la zona Llega el servicio al área Este remata con fuerza y contundencia Parecía que por ahí el arquero iba a poder contener Pero no Se le escapa y el balón al fondo Para que Morelia tome la ventaja en el partido Uno por cero Fíjate qué lindo pase Con gran ventaja El central me parece que era responsabilidad de Cristian Y hace un remate, un testazo donde duele El guardameta alcanza a llegar Pero era prácticamente Fue un fallo también del portero No, era de él esa pelota del portero Pero estaba sobre la línea Entre que dudó No sabía si sacarla, no sacarla O recostarse La metió Tenía que ser del portero ese balón Sin duda Sí, sí, sí Lo termina en el movimiento hacia atrás Y yo creo que ya no sabe Qué hacer Si tirarla así un Banda izquierda Aquí en el cuadro michoacano Servicio al espacio No hay fuera de lugar Cero número por el otro lado Vamos a ver si lo ven Ahí está la pelota para él Remate adentro ¡Gol! ¡El Morelia! Brian Fernández se reencuentra con el gol Minuto 96 pone esto Morelia 2 Atlético La Paz 0 Brian Fernández el 2 a 0 Al minuto 90 Mauricio Paul Galvana Brian Fernández Que aprovecho esta gran oportunidad Que le da el fútbol Que le da la vida a Emilio No es cualquier gol este Estoy completamente seguro Y en la manera de agarrar el taco Se conoce al dragón Cualquier cantidad de jugadores Hubieran parado primero ese balón Y después buscar el disparo ¿Cómo la termina definiendo? Digo, tenía el marco abierto Sí Pero con total confianza Para ejecutar la acción Sí, pero hay que pegar Quería el marco abierto Al final de marco abierto